Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Uno de los goles más extraños anotados en la historia del fútbol se vio el martes en la Copa Libertadores. El partido que enfrentaba a Alianza Lima contra Palestino tuvo el que podría ser el blooper de lo que va corrido del año. A los 18 minutos del primer tiempo y tras un potente remate de Tomás Costa, el portero Ignacio González comete un error gigante que significó la apertura del marcador a favor de Alianza. Luego de rechazar el balón y creer que se perdería sobre la línea final, el balón le rebotó cerca y luego pasó a golpear el travesaño para luego introducirse en el arco. Pese a esto, Palestino remontó el partido y venció al equipo peruano de visita por 2-1. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.